¡Suscríbete al canal! Son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades